Hay como dos modalidades distintas, que por ahí se genera un poco de confusión. Desde principios de octubre se han abierto lo que se denominaron las escuelas burbujas. Esas escuelas rurales o de pequeñas poblaciones del centro norte de la provincia de Santa Fe fueron abiertas para el retorno de los chicos dependiendo de las características de la escuela, de los recursos humanos con los que se contaban porque no podían ingresar a esos pueblos o a esas comunidades rurales maestros o asistentes escolares que no vivieran en la localidad o que procedieran de localidades donde hubiera casos COVID. Bajo esa modalidad, en esta zona, abrió la escuela de San Jerónimo del SAUCE. O sea, es 26, porque ustedes hicieron una nota, la directora vive en zona rural de Santa María Norte así que ya podía desplazarse. Los que empezaron en ese momento, mediados de octubre, porque llevó bastante tiempo la organización de ese retorno, los docentes eran los de la localidad de San Jerónimo del SAUCE tanto la maestra de grado como la maestra de tecnología y esta directora. Los grupos que pudieron volver fueron los de primero y los de séptimo. siempre en pequeños agrupamientos, es decir, no superaban los siete u ocho chicos por día. Es decir, es bastante difícil pensar las escuelas en esos términos porque uno dice que las escuelas vuelven a la presencialidad y nos estamos imaginando otra vez todo el desplazamiento de chicos por el pueblo vuelven todos juntos, en horario completo, en educación. No, no es eso. Esta pandemia nos exige un gran esfuerzo y estamos aún tratando de adaptarnos a esto que nos está exigiendo. Son pequeños grupos, estos pequeños grupos están enmarcados en lo que se denominó el plan provincial de retorno a la presencialidad que fue aprobado por el Ministerio de la Nación. Es decir, fueron escuelas seleccionadas, en un principio fueron 50, 56 escuelas. Me parece que los últimos datos es que se habían incrementado unas 130 en toda la provincia de Santa Fe. En mi sección, en una segunda tanda, se incorporó la escuela 289 de Loma Alta, que es una escuela de cuarta categoría, porque tiene muy pequeña matícula, pero que está en el poblado de Loma Alta. En el ejido urbano, sí, sí, sí. Y la escuela 333, que es la que se denomina en nuestra zona la escuela de la gotera, en ambos casos, en esta escuela está en Santa María Norte, y en ambos casos las directoras residen, una en Loma Alta y la otra a unos kilómetros de la escuela. Así que esas fueron las únicas tres escuelas de las 37 que yo tengo a cargo que han podido, con el aval del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, han podido volver a la presencialidad. Siempre con grupos de 7 u 8 chicos por día, en un horario que no va más allá de las 3 horas reloj, con estricto cumplimiento de los protocolos. Eso viene todo pautado en el plan provincial, pero además estuvimos trabajando desde agosto con el protocolo marco del Ministerio de la Nación, es decir, esas escuelas que se abrieron, se abrieron con todos los cuidados que requerían la situación. Y la verdad que la experiencia de todos, de docentes y de alumnos, fue muy buena. Hasta para el pueblo, el pueblo de Loma Alta, el pueblo de San Jerónimo del Sauce, realmente valoró sus presidentes comunales, nos acompañaron, la gente del ZANCO acompañó en esta apertura, fue todo muy, muy cuidado. También hay que decir, perdón, Freddy, que cuando hay que cerrar, hay que cerrar. Es decir, apareció un caso en Sauce que no tenía que ver con la escuela, porque no eran familias que tuvieran que ver con la escuela, y la escuela se cerró. Y se volvió a abrir cuando el peligro, digamos, había pasado. Esa es otra característica de estos tiempos. No es que abrimos ni está abierta para siempre. Hay que abrir y cerrar esa flexibilidad. También hay que trabajarla con la comunidad, con los padres, etc. Y cuando se cierra, Alejandra, ¿se cierra por un par de días o se cierra por los 14 días hasta que pase ese caso? Lo que se requiera. Porque, por ejemplo, la primera vez que cerramos, tuvo que ver, en el San Jerónimo del Sauce, con casos sospechosos que nos avisó el ZANCO, por eso el trabajo en territorio de las autoridades en conjunto es fundamental. Hubo casos sospechosos, desde el Ministerio se autorizó a que se autorizó. Seguimos en la indicación del ZANCO. Cuando el hisopado dio negativo, que eran los primeros casos sospechosos que había en Sauce, volvimos a abrir. Después hubo casos positivos y ahí sí hubo que cerrar por 14 días. Bien. Esto fue una modalidad, Freddy. Lo que está haciendo, así como bastante ruido en estos últimos días, es que el gobernador firmó un decreto junto con la Ministra de Salud y con la Ministra de Educación para que a partir del 1 de diciembre todas las escuelas tuvieran una experiencia de revinculación. No es presencialidad. Por ahí los términos parecen como muy semejantes, pero no son iguales. Seguro. Con los grupos prioritarios. Grupos prioritarios se denomina séptimo grado, quinto o sexto año del secundario según la modalidad de la escuela. Esos son, durante todo el año, a los grupos a los que se les prestó mayor atención porque son los grupos que implican cambio de nivel. Es decir, los chicos del séptimo en marzo del 2021 van a estar en otras escuelas. Claro. Esto lo firmó el gobernador, pero trajo... Con los dos ministras. Con las dos ministras. Pero trajo un poco el rechazo de Anzafe. Exactamente. Este decreto del gobernador vino acompañado de una circular 22 del Ministerio de Educación, que es pública también, que está en internet, en donde se decía que las escuelas pensaran en jornadas de revinculación que implicaba entrega de material. Ese material son cuadernos, los cuadernos número dos que imprimió la provincia, que no han llegado en su totalidad. Esos cuadernos número dos, uno fueron... El número uno fue entregado allá por junio, y el número dos debería estar antes de finalizar el año. Bueno, llegaron sí los de secundaria, y que ya fueron entregados a las escuelas los cuadernos de secundaria, número dos, provinciales, y algunos de nivel inicial, pero no estaba terminada esa entrega. Así que, bueno, ese era un motivo como para que los chicos vuelvan a las escuelas, a retirar ese material, y a tener un contacto con sus maestros. Pero siempre bajo ese protocolo de grupos de ocho niños, con todos los cuidados, que, bueno, que venimos trabajando desde agosto. La medida gremial no dice... Esto después vos tendrías que hablarlo con un representante del gremio. No es que se suspenden las actividades, no es un apagón virtual, no es un paro, es el desacuerdo con esa jornada presencial. Que tampoco es de horario completo lo que se propone. Se propone una jornada de 45 minutos, una hora, según las posibilidades de cada escuela. Pero, bueno, también está el derecho de cada gente, y cuando digo cada gente, tanto el docente como el director, decir, no, yo continúo trabajando con la modalidad virtual, no, no, no vamos a realizar estas actividades presenciales. Claro. Pero es que, sobre todo, teniendo en cuenta, me parece a mí, que no está ese cuaderno para entregar aún. Es decir, las fundamentaciones salen, sobre todo, desde...